ok la otra vez le hice un vídeo donde aquí en esta parte de yo que soy pusieron unas luces led en la carretera para distinguir la culpa y yo estaba diciendo que la salida pero si no más no recuerdo yo creo que este pedazo aquí donde está la cruz de la culpa está pretenece a colores de los agentes la línea divisora de forma de ver el agua vamos a comprobarla y todavía no dice nada la ciudad pero debe decirlo ahora cuando llegue aquí a esta parte vamos a ver ahora aquí porque no dice nada que quita la gente para correr los carros y lo ve lo preparaba las carreras para la luz de aquí y bueno no puedo confirmar lo que les decía porque no dice exactamente qué que parte ciudadera pero si pueden ver está bien bien bonito no tengo como bajarla las luces para que se vea necesito cuando las luces la ley no sé si son solares no sé si tiraron cable por abajo de la carretera como lo habrán hecho pero está súper 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 bonito y ojalá eso lo hiciera que todo el país no sólo hay una ciudad progresa tienes luces en el piso en la carretera lo había quizá acabaron las cruces está bien bueno creo que es súper súper importante porque pongas una carretera ojalá que no sea que tenga mucho costo pero a veces las líneas tan mal a veces tan borrosa y sobre todo las personas mayores la gente es mayor y se confunden ahí me pasa en muchos estados están haciendo construcción y han abierto una nueva carretera o han hecho una nueva división en la carretera han pasado una plancha caliente por hacer encima de él de las rayas para borrarla y la no la borramos completa y cuando puesto la red nueva se ven doble entonces la gente se confundió un más confundido y me cruzaba de línea sin darme cuenta entonces yo creo que ya con eso es súper importante verdad para mantenerse en la línea en esos casos que dicen que es que la carrera el ahorro de la red de la y no y no quede bien aquí estamos hablando estamos entrando a las si el pueblo que choque a las 177 que es por una venida vamos a empezar el camión porque alante yo sé que estoy bien por la bolsa de aire cuando él está súper arriba espeso normalmente sea por arriba de 60 no quiere enfocarla y arriba de 60 ya es el camión pasado de pesos y está súper abajo pero atrás tengo muchos parles que están que son grandes que se pesan cada uno de 1.500 mil 600 libras y están demasiado grande y demasiado para atrás ser pienso creo que estoy igualmente a la que el producto dicho y el prometo los cierran ahora últimamente los van cerrando a las 11 de la noche son ya 11 y medio 2 a 8 y pongan y pensar y no me gusta porque hoy es viernes y lo borracho me lo llamaba operando la mora de bueno los borrachos y empiezan a salir y esta carretera es demasiada demasiada no sé no me gusta pero no había facilitar para quien normalmente que se vaya la gente fuera de la línea y de venga de frente no es que sea normal pero a con un poco común aquí en esta parte de esta zona así que pero mira piedras en el piso a quien se fue y ve no sé por eso no me gusta a esta hora con él no no está ninguna es demasiado peligrosa vamos a pensar el cambio para que todo esté bien para salir ya de aquí de miami directo para california